Saludando a Raúl Gaviria Rosas allá en Nueva York, a Sandra Álvarez. Vamos a ver qué es lo que van a hacer aquí. Porque esta lámpara esta noche estuvo funcionando bien. Ya sabemos que estas empresas cambian las lámparas que están buenas y donde están apagadas nunca las cambian. Saludando a Raúl Gaviria Rosas allá en Nueva York, a Sandra Álvarez. Y a todos los silueños, caleños, vallajocanos, colombianos y latinoamericanos a la Gran Manzana. Todo está nuevecito, la escalera, los lazos, los cascos, la ropa de los trabajadores. Son la nueva empresa que le corresponde a esta zona de las luminarias. Entendemos aquí qué es lo que van a hacer, porque esta lámpara está en buen estado, repetimos. Anoche mismo hicimos el video del anochecer y estaba la lámpara iluminando. Ahí se va acomodando. Esta nueva empresa es nueva. Se llama UTE-UT, Unidad Temporal Cali-Ciudaluz, contratista en Cali. Seguimos pues con...